Que me gusta esta novela Esta peliteñida esta mas endeudada que yo Que me encanta Como grita Don Armando Mami Mi hijita linda Mi muñequita como esta como siempre linda usted Gracias Siéntese aqui Yo le arreglo para que se siente Mi vida Gracias Hola mami Hola Mi hijita cuénteme que paso Arreglame para sentarme Si te arreglame siéntate ahi Que paso mi hijita quiero hablar conmigo Con mi novio ultimamente peleamos mucho Uy mi amor Mami yo tambien quiero Silencio que estoy hablando con la muñeca de la cara Ya mamita mira lo que pasa es que Usted tiene que hablar con el La comunicación es importante Entre dos parejas Para que usted pueda llegar muy lejos Si me entiendes La comunicación hace una linda pareja Los dos me encanta Así como yo la misma Entonces yo quiero que usted siga adelante su relación Y usted tiene cuenta con mi bendición Para que usted se case Usted sale de aqui casada No como otras Ya y tiene que terminar graduarse No como otras Que bueno Usted ya sabe lo que tiene que hacer Ya mi amor Y mire aquí yo hice una tortita Me queda un pedacito Pero le voy a dar Ya ya si ya ven Entonces yo le voy a dar un pedacito de torta Para que usted le alegre ¿Qué es? Sí Tome mi amor Y aquí este pedacito para que Ahí esta su cucharita Ya tome Y le voy a dar lechecita Mami y yo Ya ya te voy a dar ti también Ya te voy a dar ti también Ya te voy a dar ti también Estás desesperada Tome mi amorcito Tome mi amorcito para que no se atore Gracias mami Tome mi vida Pero Toma Pero mami usted un pedacito de torta Si a mi se me gusta Toma ya no alcanzo para mas Pero un poquito a poquito me va a atorar mami Mami cualquier cosita me avisa para abrir otro litro Ya no hay mas pues ya ve que no hay mas leche Que cosita me avisa ya Ya mami Mira si te deja favorita sabes No aquí las dos las quiero por igual Las dos me dolió parirlas A las dos las quiero igual Última vez que tu dices que Yo tengo una hija favorita Ya Mija que hora se va Ya me voy mami Ya me voy mami Uy cuídese mucho mi amor Mire que la calle esta bien peligrosa Si cuídese mucho Mire a todos lados antes de cruzar Mami Porque es difícil Que paso Ya también ya andate Chao gracias Entonces usted tiene que ver cuidado Si ve a alguien ahí con cara de morboso Usted cruce la cuadra No haga por favor nada Que vaya a atentarse Y le van a robar Dele todo Ya mira ahí le doy Veinticinco dolaritos Para que se vaya En carro Y no corra peligro todo mi amor Ya Vaya Llegué temprano apenas llegue Usted me avisa Me escribe Mira que no voy a dormir Si usted no me escribe Chao mami la quiero Vaya temprano Ya mi amor Chao Chao Oye tú el otro día me prestaste plata Y hasta ahorita Espero que me pagues Tú eres demasiado sinvergüenza La otra por lo menos porque es tu día Y tú ya deberías irte con marido este rato Ya está bien Ya está bien Última vez Última vez Porque yo por las dos veo Por las dos me parto el lomo día a día No soy con No son como Algunas que se tienen preferencia Yo no As dos las amo igual Mis hijas son mis amores Las dos las amo Ay mi hijita André jo a la que me llame Ja 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 ¡Suscríbete!